¿Qué pasa con Mendoza? Y no era un partido fácil porque por la Copa y también frente a un clásico rival, terminar de redondearlo así con cuatro goles, la verdad que viene muy bien. Sí, parece que se vio fácil por la diferencia que hubo, pero bueno, se vio así porque tuvimos un buen juego, porque estuvimos muy concentrados y porque estamos muy convencidos de que vamos a llegar lejos y para eso hay que entrar muy concentrados y tener un buen juego. Bueno, felicitaciones y lo mejor para lo que se viene ahora, el próximo partido. Sí, obviamente, a dejar todo, a descansar, a entrenar estos días para el sábado estar de lo mejor y hacer un gran partido como hoy. Gracias. Allá, chao.